Días atrás, el Consejo Municipal de Pérez de León tomó la decisión de disminuir la cantidad de terreno donado a la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. En febrero de este año, los anteriores regidores acordaron donar los 10.000 metros cuadrados que comprende la propiedad donde estaba ubicado el antiguo plantel municipal. Sin embargo, los concejales tomaron la decisión de derrogarlo y tomaron una nueva decisión. Ahora les donaron 3.000 metros cuadrados, pues la intención de la municipalidad es hacer otros proyectos. Esta decisión fue apelada por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez de León, así lo confirmó su director, Omer Fonseca. La intención del MEP es construir un parqueo en este lugar y además se aprovecharía para embellecer el terreno con árboles y brindar un espacio de esparcimiento a los usuarios. El funcionario indicó que esta regional atiende una serie de trámites de toda la zona sur y el espacio para parqueo es muy poco. Yo considero que eso viene a ser un perjuicio para el sector de educación, para el servicio que estamos brindando acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez de León, porque no solamente brindamos un servicio a Pérez de León, sino también estamos atendiendo lo que es la zona de Coto, lo que es grande de Tierra y lo que es Aguirre en todo lo que es el servicio de plataforma, del servicio que se brinda, de los distintos servicios que brinda el Ministerio de Educación Pública, para que esas personas, educadores, funcionarios, no tengan que viajar a San José a realizar sus trámites. Fonseca indicó que no tienen campo y que el anterior consejo acordó donar la totalidad. No tenemos campo, aquí no podemos, digamos, cuando hay una reunión, hay una aglomeración de carros bastante grande, es muy peligroso, yo pido realmente que se revise la situación, obviamente ya yo la pelé, la resolución que dieron en la municipalidad, vamos a ver qué prospera al respecto, pero la idea nuestra es que se dé o se mantenga la donación en pleno del 100% del lote, como había quedado establecido. Sobre este tema, el presidente municipal, Hans Cruz, indicó que la decisión de disminuir la cantidad de terreno se tomó de manera unánime en el consejo. Nosotros nos pusimos de acuerdo todo el consejo municipal, de hecho usted vio que la votación salió con nueve votos, eso quiere decir que fue una decisión que tomamos todos, de eliminar la decisión que había tomado el consejo anterior de donar todo el terreno que estaba junto a lo que es la dirección regional de educación, al MEP. Creemos que era un tanto, 3 mil metros era suficiente para las expectativas que ellos tenían de un parqueo y que podíamos dejar 7 mil metros para otras actividades que el cantón necesitara u otras entidades. Cruz precisó que se mantendrán con esa donación, la cual consideran acorde a las necesidades que tiene el MEP. Todos tenemos derecho a ir a instancias, este país es un país de derechos y creo que ellos están asumiendo su derecho y en ese derecho somos respetuosos de lo que nos mande a decir a nosotros las instancias a las que ellos acudieron. Si ellos tienen la razón, pues tendremos que derogar lo que nosotros tomamos como acuerdo y simplemente darles la razón y si no, que entonces ellos entiendan que estamos tratando de velar por el bienestar de este cantón en todos los aspectos. Por lo tanto, si el tema llega al contencioso administrativo, será ahí donde se resuelva.